Hola chicas, pues vamos a mostrarles lo que me llegó de la campaña 8 de Arabella chicas y pues bueno chicas vamos a empezar, por ahí me estuve solicitando, este fue casi, este unboxing de Arabella fue familiar, porque realmente no iba a solicitar nada en campaña 8, pero dije bueno, porque me están pidiendo por ahí, pues dije lo voy a ingresar, ¿no? De entrada me estuvieron pidiendo este perfume de chocoló de este dama, vean qué bonita presentación, vean como que le dieron ahí una mordida a la tableta de chocolate y este me lo estuvo encargando mi sobrina, pues huele bonito chicas, pero a mí no me llega el olor así a chocolate, o sea huele rico, pero considero que el de chocolate, chocolate rose de fútbol, el rosadito ese de tapa rosadita con glitter, huele más a chocolate que este chicas, pero bueno, vean chicas, qué bonito está, la verdad es que está muy muy padre, por ahí les estaré dejando el precio y también me estuvo solicitando, le digo todo eso me lo solicitó mi sobrina, es un spray fijador de perla negra de Amorette, vean chicas, está bien pequeñito, es de 25 mililitros, vean, vean de lejos cómo está, está bien, bien pequeñito, creo que venía en un costo de 50 pesos, creo, me parece, pero de todos modos ya saben, le estaré dejando por ahí la imagen y pues me llama mucho la atención chicas, porque estuve leyendo los ingredientes y no trae alcohol y eso es muy bueno. Y pues bueno chicas, también estuvo por ahí llegándome lo que fue esta beautiful skin de Concha Nacar, esta crema, mega crema, este, de un litro chicas, aclara y humecta la piel, vean, muy muy bonita, no recuerdo la verdad el precio chicas, y pues bueno, para mí estuve solicitando lo que fue esta promoción de los, el desmaquillante de dos aceites, dicen que sale muy bueno, he escuchado buenas referencias de este producto, vamos a ver qué tal, y también chicas, vean, súper mega pequeñitos chicas, este venía dos por 60, recuerdo por ahí, pero sí, muy muy pequeños chicas, vean, vamos a ver qué tal funcionan, vamos a ver si funciona para retirar pues el maquillaje a prueba de agua, en este caso, bueno, para mí sería la máscara de pestañas, y pues me acompañan estos folletos de la campaña 10, me estuvieron llegando dos chicas, y con ello pues los flyers de los premios a ganar por las personas que tú quieras invitar, y vean chicas, me llama mucho la atención este espejito que nos van a dar de obsequio por ingresar en campaña 10, si tú ingresas en campaña 10, un monto mínimo de 300 pesos, te va a llegar en esa cajita de la campaña 10 cuando recibas este espejito chicas, vean, yo me imagino que como obsequio del 10 de mayo, va a estar pequeñito de 9.5 centímetros de ancho por 11 de alto chicas, pero bueno, la intención es lo que cuenta, el detalle es lo que cuenta, y pues bueno chicas, eso fue todo, espero les haya gustado, espero se suscriban al canal, espero que me dejen ahí algún comentario, algún like, si les gustó este video, entonces nos estaremos viendo en un siguiente, bye bye chicas.